Bueno chicos, estamos en Pixel Gun Hoy vamos a darle al torneo Ha salido un torneo que me gusta mucho Para mi torneos, hay un modo de juego del torneo Que es el de francotiradores Que es lo que más me gusta a mi del mundo Porque hay gente normal Gente que no es pro Así que vamos a darle Pero antes, chicos, antes de darle Quiero que dejéis muchísimos likes Hoy sí que sí, por favor Porque voy a intentar conseguir Eventos de estos O sea, todo esto de aquí ¿Por qué? ¿Qué haces? Pues muy sencillo, tío Porque quiero conseguir las cosas de las cajas Es decir, yo quiero intentar conseguir esta arma O intentar conseguir esta, o esta ¿Sabes a lo que me refiero? Para hacer algún vídeo y para traerlo al canal Entonces, la única forma de que yo Consiga estas cajas Es comprando llaves Y no voy a comprar llaves, por lo tanto Las quiero conseguir en el evento ¿Me entendéis a lo que me refiero? ¿Veis? Yo voy poco a poco dándole Y me pueden caer, por ejemplo, 100 Otras 100 por aquí, ¿veis? Otras 100 Entonces yo necesito que deis likes Para que yo, por lo menos, me valga para algo No voy a gastarme todo el dinero para nada ¿Me entendéis? Todas las gemas Así que si llegamos a 200 likes Yo le doy aquí No es coña Y así, próximamente Cuando pase un tiempo Conseguiré 700 gemas Eso es bastante, ¿no, chicos? Yo qué sé Perderé dinero Es posible Pero voy a intentarlo ¿Vale, chicos? Así que os voy a dar una gratuita Esta es gratis Atentos 3, 2, 1 ¿Veis? Por ejemplo Y me las voy a ir guardando ¿Vale? Y abriremos cajitas Porque quiero conseguir una caja grande Para tener un vídeo Así que Chicos 200 likes Intentadlo Intentadlo Que sé que podáis Es muy fácil Simplemente ahora mismo Para irse el vídeo Plim, plim, plim Contra más gente le dé like Más gente Entrará al vídeo Y más gente le dé like Es una cadena Es como una cadena O sea, de hecho Literalmente Funciona como una cadena Y no es broma Vale, a ver Vamos a batalla Me he equipado, chicos El francotirador Que no es un francotirador Es decir Es una cosa rarísima Pero no es un francotirador Pero me encanta, tío Esta arma para mí es brutal Oye, por cierto Me pueden ganar, ¿eh? No os penséis que soy el mejor del mundo En este modo de juego Porque sale gente mala Que a veces sale gente buena O, por ejemplo, ese niño Que tiene una escopeta buenísima La armadura buenísima Y tiene un hombre rarísimo O sea, que este chaval Puede jugar muy bien, ¿eh? Cuidado O sea, no estoy diciendo Que ahora yo voy a ir El primera posición No, no, no Y tampoco voy a cortar las partidas O sea, la gente dirá Enrique, pero si pierdes ¿No cortas la partida? No Aquí no se corta nada Si yo pierdo, he perdido ¿Veis? Si pierdo, he perdido Y evidentemente voy a perder Porque esta gente Pues sí sabe jugar ¿Me entendéis a lo que me refiero? O sea Vale Vamos a tranquilizarnos En primer lugar El chaval Lo ha hecho bien Ha venido a por mí Con un avasallador De hecho, me está disparando al mismo Toma En toda tu cabeza Perfecto Hay una armadura por aquí Pero no he podido Vale Perfecto Ala, ¿te ha gustado? Bueno va Lo que decía, chicos Es que dejéis muchísimos likes De verdad, mira Es que no sé si vosotros sabéis Cómo funcionan los likes Pero yo os lo voy a decir Los likes son una cadena Como una cadena Como una pirámide Si tú das like ahora mismo Tú puedes pensar Oye, pero si eso no vale Es un like Oye, ¿qué me está disparando, tío? Bueno, si tú das un like ahora mismo Tú puedes decir Oye, pero si eso es una tontería Si yo doy like No va a cambiar mucho Hostia que no Sí cambia, sí, chicos Mira, si dais like Lo que va a pasar Es que más gente Entra al canal Y más la gente lo ve Y por lo tanto Más likes recibo ¿Me entendéis? Y bueno Y cuando llegue a los 200 Lanzaré otra tirada Del cofre Para poder O sea, del cofre No, chicos Del evento Para que me toquen cositas ¿Me entendéis? Bueno, yo lo que quiero Que me toquen Las gemas están bien Pero me gustaría Que me tocara pues Las llaves Para Me gustaría que me tocara Las llaves Para poder, chicos Madre mía Ese tío es toto O sea Eh, chaval Es raro Pero raro, raro Por eso Que me gustaría Que me tocaran las llaves ¿Vale? O sea Para poder Abrir Del evento Pedazo de hostia Le he metido Se le ha caído Se le ha caído Se le ha caído Ahora mismo La gracia El chaval Toma ¿Te ha gustado, niño? Verdaderamente Vamos Tomaseo de la partida Mira Le iba a insultar Que se joda Siguiente partida A mí a prosa Hacer el tonto del bote Y le he ganado Con un arma Normal y corriente Es una arma que Es buena Pero no es tan fácil Esa Esta arma Pero está muy guapa Esta arma me encanta Mira Mira como me ha dejado el tío Cinco segundos Forrestante A la fuera Y a tu casa Vale Pues siguiente partida Chicos ¿Veis como este modo de juego Me encanta? O sea Que puede salir gente Como esta Que sabe jugar Pero Puedes tener suerte Y ganar Y es mucha satisfacción La verdad Venga va a abrir una cajita Oye ¿Me tocará alguna vez Alguna arma de estas? Digo yo O sea Pregunto Ah bueno Bueno Vale Bueno Ya tenemos la skin Ahora esto se retirará del cofre Y tendremos posibilidades De que me toquen armas Por cierto Me falta muy poquito Para ¿Por qué se ve tan oscuro esto? Buah Me ha dejado roquísimo Chicos Falta muy poquito tiempo Para conseguir esto O sea ¿Esta arma no es la misma? Ah What the fuck Son armas diferentes Vale Yo esta arma ya la subí al canal Hace muchísimo tiempo Pero me gustaría Volver a A subirlas Y volver a jugarlas Chicos Vamos bastante bien Pero ahora vamos a cambiar el arma Vamos a ponernos un arma Bueno pues diferente Simplemente A ver ¿Cuál os gusta a vosotros? Pues la sakura ¿No chicos? Lo que pasa es que la sakura Pues Bueno No se puede utilizar en este mapa Yo voy a utilizar esta Para que la veáis Quiero que veáis esta arma Os va a gustar Es un francotirador Que tampoco es un francotirador Si es que Chicos Lo siento A mi me gustan los francotiradores Que no son francotiradores Bueno Ese y el que atraviesa las paredes Ese me gusta mucho Pero ya me entendéis O sea No son francotiradores Porque no lo son Literalmente O sea Parecen que son francotiradores Pero no son Bueno, bueno, bueno Bueno con el prototipo Y con ochenta y pico Copas O sea Más que yo Eso no quiere decir nada La verdad Pero Ostias Ostias Madre mía ¿Veis a lo que me refiero chicos? Esta arma no es un francotirador O sea Es como una especie de arma Que dispara súper rápido No tío Este me mata Buah O sea No he muerto De purísimo milagro Que me he quedado Con uno de vida Madre mía Me mata ya Ostia ¿Me puedo recuperar con esto? Mira, mira, mira No me acordaba de esto chicos Ay Dios mío Estoy utilizando Vuestras armas favoritas Para curarme En pleno vídeo Eso no me lo esperaba yo ¿Quién me ha disparado una bomba? A ver chicos Una pregunta ¿La bomba puede disparar? Ostias Ostias Eso ha sido muy bueno Chicos Una pregunta Lo que acabo de hacer No ha sido como demasiado bueno Es decir Eso es lo que hacen los pros ¿No chicos? Porque yo el otro día Ah vale Eso ya no Eso ya no lo hacen los pros Porque yo chicos El otro día Intenté matar a alguien Atravesando las paredes Con un arma esta Atravesa paredes Ostia tío Deja de De hacer el idiota Claro es que este chaval Se ve jugar bastante Vale Lo matamos ahí Perfecto Y ahora nos curamos Madre mía Lo que hace la gente Es decir Esto es lo que hacen los pros Tío Si literalmente Te curas con esto Y ya estarías Pero claro Ahora evidentemente chicos Igualmente Nos van a reventar Míralo El chaval Ese siempre tiene que estar lejos De la partida O sea que asco de chaval Tienes que irte a otra punta Siempre de cada mapa Puedes acercarte un poquito Como sabe que yo No puedo acercarme Porque esta arma Es una mierda De lejos O sea como se aleja De mi aposta Para que Míralo Ahora se vuelve a alejar otra vez Madre mía Estoy con muchísima tensión Chicos Ala tío Eso no es Eso no es Para nada justo Pero vamos Ni de coña Es decir ¿Estáis vosotros viendo Que el chaval Me ha matado De un solo golpe Tío Pues así Sí, sí Ya sé que no tengo armadura Pero joder Vale ganamos Toma Por listo Siguiente partida ganada ¿Te ha gustado? Le pregunto a él ¿Le ha gustado? A lo mejor ha gustado Vale pues Ni tan mal ¿No chicos? Bastante guay Es que es un modo de farbeo muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Me gusta Me gusta Me gusta Es que me mola Me mola La verdad es que este modo de juego Chicos Siempre que salga el torneo De francotiradores Yo siempre voy a estar ahí Para jugarlo Vamos a pillar la recompensa ¿Podremos hoy subir Una cajita? O sea conseguir una cajita Hombre Yo creo que no Porque no es un vídeo de eso Pero hay muchas misiones Que podemos completar En algún vídeo Chicos Pero bueno Me mola Vamos a darle Un francotirador O sea algo Raro Mira esta también me gusta muchísimo Pero es que claro Chicos A ver Es que no voy a mentir Utilizo armas rarísimas Tío ¿Creéis que puedo ganar Con este francotirador? Que por cierto me encanta Chicos ¿Creéis que vosotros Que yo puedo ganar Con ese arma de francotirador? Con ese arco Yo creo que es muy complicado Aunque sea muy bueno Yo ya lo he demostrado En otros vídeos Que la arma es buenísima Pero es complicado Última partida Chicos Vamos a darle cañita A si la ganamos Son 3 de 3 A ver si no nos ganan Pero bueno Dejad muchos likes Por lo que he dicho ¿Vale? Porque quiero conseguir Los Todo el farmeo Del evento Porque considero Que igual no me gasto Tanto O sea igual no pierdo dinero Porque Cuando gasto 200 gemas ¿Vale chicos? En 2 días Lo consigo otra vez O sea lo recupero otra vez ¿Vale? Vuelvo a recuperar Otra vez las 200 gemas Por lo tanto Es más o menos Lo que tardáis vosotros En dar like Más o menos Entonces Le doy a otras 200 Y las recupero Y así todo el rato Me da tiempo a recuperarlas Y a lanzar una tirada Entonces siempre tengo El mismo dinero Cuando lanzo Cuando gasto 200 gemas ¿Qué significa eso? Que con el tiempo Poco a poco Llegamos a Un momento En el que consigo Las 700 gemas No se me explico ¿Sabes a lo que me refiero? No Esta arma no es para ganar Con esta arma no voy a ganar Chicos Es la única arma Que me ha Que me ha jodido O sea Que me ha jodido La estadística De ganar las partidas Lo sé porque lo intuyo O sea Soy mucho Soy mucho de esas cosas Pero bueno No se me explico Chicos Cuando yo gasto Bueno y encima se pira Porque saben que esta arma valenta O sea No es que lo sepa Que el chaval No es tonto Míralo Está ahí arriba Se cree que no se puede ver A través de las paredes Donde está cada gente Míralo Y se pira Bueno eso chicos Que no Míralo Y es que encima su arma Es una basura O sea Me está ganando un chaval Que tiene un arma de basura Literalmente Es un arma que está hecha de basura O sea Entonces claro Si me gana un chaval Que tiene un arma Que está hecha con basura Literalmente Y yo tengo una arma Que es buenísima Pues me decepciono un poco Pero no por nada chicos Porque esta arma Aunque sea buenísima No es para un torneo De francotiradores Que necesita algo Mucho más rápido Mucho mejor Claro Es que si no le doy Míralo Este tío es tonto O sea Yo creo que este tío es tonto O sea Yo creo que tiene que haber Hay un concurso de tontos En el pueblo Y yo no me he dado ni cuenta Porque es que igual lo hay Igual lo hay Igual hay un concurso de tontos Y no me he dado ni cuenta O sea Es que claro Esta arma es una mierda Para el modo torneos Pero no por nada Sino porque no sé utilizarla chicos O sea Soy muy malo con el francotirador Toma Y encima me lleva una Una gema Para mi colección Bueno Pues eso chicos Calculo que si dais like Y llegamos a los 200 likes Y yo Cada dos días doy un lanzo Una tiradita Calculo que no perderé dinero Porque en algún momento Me tocarán 700 gemas de golpe Por 200 gemas ¿Me entiendes a lo que me refiero? O sea Lo veo un win-win Así que quiero intentar Farmearme todo el evento Todo, todo, todo Con vuestros likes Y con vuestras ayudas Por supuesto Pues nada Me ha matado justo en el último momento Y encima ganó la partida yo Eso sí que no me lo esperaba Ha sido increíble Pero vale Pues nada chicos Vamos a ir dejando el vídeo Me gusta mucho este modo de juego Pero ya no me arriesgo más Con el arco El arco ya se acabó A partir de ahora Armas tochas O sea Armas que disparen rápido Quiero decir Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Y ya sabéis chicos Que quiero conseguir Todo, todo, todo Todo esto En verde Todo, vale Y así pues Pillo esto Pillo esto Que parece una tontería Pero pues no lo es La verdad Pillo también esto Que bueno Para conseguir el pase de batalla Más rápidamente en el futuro El que salga próximamente Y así, vale chicos Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao, chao